Con alrededor del 80% de su territorio conformado por áreas rurales, la delegación Tlalpan ofrece el 95% de los árboles navideños que se producen en la Ciudad de México, siguiéndole Milpa Alta, Tláhuac, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. El Encinal es un pasaje ubicado en el pueblo Magdalena Petlacalco, en Tlalpan. Aquí se cultiva el Ollamel, el árbol más comercial, y el Ayacahuite, también conocido como vikingo por su mayor follaje. La producción de árboles de Navidad también tiene su magia, porque no se pueden sembrar en cualquier momento. El espíritu de la luna es factor para tener una buena cosecha. Se cuida mucho la luna, que mucha gente no conoce de qué es lo que quiere decir la luna. Nosotros nos enseñaron nuestros abuelos, con luna nueva, porque no se plaga la planta, no le nace plaga. Nacerá, pero muy esporádicamente. Y si siembra uno con luna muerta, seguro se va a plagar, ya sea maíz, ya sea forraje, ya sea... Yo me imagino hasta los árboles. Un socio no me quería obedecer. Hasta que lo vio, ya pasaron siete años, ¿no? Oye, ¿por qué tus árboles pronto agarran follajes tan bonitos? Eso es lo de la luna. Nuestros abuelos nunca nos dijeron que algo contenía, pero sí nos dijeron que debemos de sembrar por luna nueva. Muerta no, hasta llena todavía. Pasa, pero si ya se empieza a morir, ya no, ¿eh? Los árboles navideños necesitan muchos cuidados para florecer y alcanzar la belleza para competir en el mercado y se puedan comercializar. Los podamos, les hacemos el cajete para que el agua, en tiempos de lluvia, se llenen de agua. Y tengan, detienen, ajá, detienen el agua. Por eso les hacemos el cajeteo. Hacemos cajeteo, hacemos, este, luego los vamos podando. Vamos, este... ¿Para que tengan la figura? La figura, sí. Vaya, o sea, ¿eso también es un trabajo? Porque uno piensa que son así de... No, no, no se dan, si no les damos la forma, se dejan ir. Nosotros se expanden, sí. Nosotros les tenemos que dar el mantenimiento, por eso todo el año estamos aquí. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.